Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hand Showdown en esta ocasión vais a ver como juego con este personaje con la Mossy Naga en automática la pistola, dos dinamitas de las grandes y la trampa esto es las mejores armas que hay en el juego de Hand Showdown es lo más tocho, lo más que hay este arma vale 1800, esta vale 500 cuchillo, botiquín, mengala, dinamita que vale 100 dólares cada una y la trampa que se desbloquea al nivel 97 o 98 es lo más tocho que hay he grabado varias partidas tanto con la Mossy Naga en automática como con la Nitro Express Rifle la Nitro Express Rifle es esta de aquí que vale 785 y como veis tiene el daño al 100 es un arma muy buena la escopeta más buena que hay en el juego no me ha convencido de ninguna de esas partidas porque son muy aburridas porque es en plan, mato a uno y escapamos o no matamos a nadie directamente y escapamos y no tiene sentido de ninguno con este chaval acabo de jugar una que por eso lo he puesto easy he jugado dos una de ellas nada más empezar nos encontramos a uno le mato y cuando estaba cogiendo la pista del suelo que hace como una especie de animación que te quedas quieto me dispararon y me mataron en la cabeza de una bala y a mi compañero se lo cargaron y entonces busqué partida de nuevo y me tocó con este también y nada fuimos al boss y demás el chaval flipando porque me veía con la Mossy Naga en automática y nada mate a la araña con la misma la mate super rápido con la Mossy Naga porque se mata de un cargador te lo cargas y escapamos y punto sin matar a nadie entonces no tiene sentido jugar así ¿vale? entonces intento buscar una partida interesante y nada voy a pausar esto que si no se me alarga mucho ok ok vamos para allá let's go let's go my friend jajaja sabalete le encantas porque mira normal si la hago que rico a ver a ver algún que está aquí no ha tirado los mosquitos Están todos con quemándose eh Que raro loco Ha sido muy extraño Hola Hola Vale, vamos Vamos a ir al crematorio Ahí se afrontan muchísima gente Es un sitio muy común, no sé por qué Esto es Pochinki Y esto es piso picado No, no, no. Se me hace muy extraño que haya visto un zombie muerto ahí, eh. Se me hace muy, pero que muy extraño. Tío. 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 Ah, no, no me lo ponen. Ok. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿De dónde han salido esos pájaros? No, 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 no. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Creo que están cambiando el punto de extracción ¿Habéis escuchado algo? Ok, vamos Ok, vamos Ven, ven Estoy 100% seguro de que están cambiando el punto de extracción Lo que tenemos que hacer es ir para otro Vamos a limpiarnos el camino para después Ok, vamos Ok, vamos Está siendo muy larga esta partida, eh No es los gameplays que estoy acostumbrados a subir Pero es que esta gente me está jugando muy raro, vale Para empezar, habían unos en esta zona Que no paraban de disparar, vale Para traer gente Y cuando nos acercamos se vinieron aquí ¿Sabes? Una cosa muy rara Y luego estos no cogen el este Están campeando ahí Entonces, joder Nos lo están poniendo muy complicado Están las partidas más largas así de pensar Y tal que estoy jugando Está... No, no No, no ¡No, no, no! No 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 No, no. Ya no soy de los que se cagan esperando. Eso lo digo ya. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.